Maravilla Maravilla Al Jorge le mataron el perro Carne con vidrio molido Argonía suprema Carne con vidrio molido Seguro que fue el comisario La venganza es agridulce El que vive en la otra esquina La venganza es agua pura El perro con un garrote La venganza es pura muerte Atrás de la igustrina Entonces La venganza es la Se levantaron al asilo Se comieron los ahorros Casi nunca una visita Se quedaron con la casa Pero al llegar el cumpleaños La venganza es agridulce El apuró por san la muerte La venganza es agua pura Una torta con cautrina La venganza es pura muerte Cacho toda la familia Entonces La venganza es agridulce En la venganza es agridulce El perro con diálogo El perro con diálogo El perro con diálogo El perro con diálogo El patrón la toqueteaba, una reducción de gastos, pero ella no accedía, la venganza es agridulce, la venganza es agua pura, pero a una nochecita, la venganza es pura, muere el pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!